Una corporación está viajando al pasado para estudiar la biología de las sirenas para poder clonarlas, ya que en nuestra actualidad las sirenas no existen en el fondo del mar, existieron hace 2000 años y se extinguieron por causas desconocidas. Con las tomas de sangre y la experimentación, la corporación RX, también conocida como Rexcorp, ya logró crear asientos de sirenas y darles vida bajo una base submarina en el océano Atlántico. Se están creando a estas criaturas. Los integrantes de esta corporación son extrañas personas que se visten como piratas modernos. Se presume que la corporación pertenece a una secta muy poderosa de Estados Unidos. Se tiene la seria sospecha de que las sirenas fueron clonadas para que ataquen a una criatura que se está acercando desde las profundidades a nuestra superficie. Esa criatura es el Kraken, un pulpo de dimensiones colosales que pondrá en peligro a toda la humanidad. Aunque esto solo es una teoría, ya que a ciencia cierta no se sabe para qué se están siendo creadas estas sirenas. Por si fuera poco, los extraterrestres respaldan a esta corporación, pues se han visto a OSNIs en el mar. Los OSNIs son naves acuáticas de los alienígenas, parecidas a un platillo volador, solo con las capacidades de estar en el agua.